Cicatrices en todo mi cuerpo de las balas que en algún momento disparaban contra mi Cicatrices en todo mi cuerpo de las balas que en algún momento disparaban contra mi No eran gente del gobierno eran contrarios y a huevo querían darme para abajo su consigna era así Se reían cada vez que disparaban sabían que éramos pocos allá en la casa que no iba a sobrevivir Pero no lo era así En mi mano derecha traía un arma en la otra radio a mi me comunicaba el apoyo iba a venir Me decían aguanta y vamos de chinga Vamos al rescate aquí toda la chica pues tú tienes que vivir El jefe nos dio el orden de ir a salvarte Tú eres pieza importante para el cárcel Ahorita vas a salir Y ellos se van a morir En minutos rodearon a los contrarios con un cincuenta los hicieron pedazos Caímos a combatir Se voltearon los papeles de volada Era raza que no estaba preparada y ahí les llegó su fin Entramos a la casa por aquel hombre Todo balaciado se encontraba el pobre y logró sobrevivir Gracias al equipo que llegó al rescate Que intervino en el plan de aquellos sacuaches El hombre volvió a vivir No pudieron contra mí No pudieron contra mí No pudieron contra mí Gracias.